Para el video de hoy voy a pagar exactamente lo mismo en un lugar barato y un lugar caro para que me hagan las uñas. Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. El plan del día de hoy entonces es el siguiente. Voy a llevar un mismo presupuesto a un lugar muy barato y a un lugar caro, como les digo entonces, para pagar exactamente lo mismo y ver qué uñas me van a hacer en estos dos lugares. Qué tan distintas son las uñas. Obviamente al ser un lugar barato y al otro lugar al ser un lugar caro, estoy segura que por ese mismo precio van a ser cosas completamente diferentes. Entonces vamos a ver en qué lugar queda mejor y bueno, qué me hacen en cada uno de los lugares. Antes de empezar quiero que me cuenten en los comentarios cuáles son las uñas más baratas que ustedes se han hecho, porque la verdad es que siento que yo he encontrado lugares muy muy baratos, pero no sé si es que existen lugares más baratos o si es que he encontrado los lugares más baratos del mundo, no sé, no sé. El primer lugar que voy a estar visitando es el lugar barato y yo por aquí ya he entrado a varios lugares para comparar los precios. Acabo de encontrar un lugar en donde en general, no solamente los precios de las uñas, pero también como pelo y así está realmente barato, entonces me pareció perfecto para elegir este lugar para que sea el lugar barato de este verso y bueno, para que me hagan mis uñitas. Como ven, en este momento no traigo absolutamente nada en mis uñas porque por eso también cobran y por lo general cobran mucho más si hay que retirar acrílico, entonces como que yo no quería que el precio me fuera a subir, ¿saben? Como en algo que realmente no iba a aportar tanto en cómo quedaban las uñas, así que pues nada, vamos a ver entonces qué me hacen acá. Así que como les dije, yo llegué primero al lugar barato y en este lugar empezaron entonces limpiando todo súper bien. Ya ustedes saben, lo típico de la lima, no me retiraron del todo lo que yo traía puesto, yo no sé si lo logran ver muy bien ahí, pero ahí quedaba acrílico, ahí quedaba acrílico. Así que nada, simplemente me pulieron la forma para que mis uñas quedaran así muy muy corticas, porque qué vergüenza, pero vean esas garras larguísimas como estaban, entonces normal, chun chun chun, utilizaron la lima. Esta parte del manicure, si les soy muy honesta, es mi parte menos favorita. Pues como que yo sé que esto es súper súper importante, pero me parece súper aburrido, como que bueno, y entonces ya quiero que empiecen con la decoración. Y ya para terminar de preparar la uña, pasaron con ayuda de una esponja a terminar de pulir así como unos últimos mini detallitos que quedaban por ahí para ya poder pasar entonces a poner las uñas postizas. Obviamente, antes de ponerlas, primero tenían que medirlas para asegurarse de tener exactamente el tamaño adecuado para cada una de las uñas. Aquí pasó algo, y es que ustedes se van a dar cuenta que estaban un poquito grandes las uñas que le hicieron. Incluso cuando pasaron a pegar esta primera uña, yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada. Pero es que la persona que las estaba haciendo me dijo que quería ponerlas más grande para poder tener espacio para la decoración, entonces supongo que fue pues como un punto válido, pero en general las uñas quedaron súper bien. Las pegó entonces con ayuda de una pega normal para uñas, y eso la verdad pues sorprendentemente se adhirió súper bien. Las uñas quedaron ahí súper aseguradas en su lugar, pues les juro que no se movieron por nada del mundo. De aquí ella pasó a pulir la forma de las uñas, ella eligió que iba a estar haciendo las uñas súper cuadradas, entonces ya con la lima ella lo pulió súper bien, y ya llegó lo bueno, llegó lo bueno, y es todo lo de la decoración. Entonces ella empezó primero a preparar esta uña postiza con ayuda de una base para poder aplicar encima el esmalte que iba a estar utilizando. Yo sentí que de todas maneras ella aquí tenía un reto muy grande, pues no tenía como una posibilidad, como una puerta muy grande, y era que tenía que adaptarse, o bueno, tenía pues como esa posibilidad de adaptarse a ese presupuesto que le puse, que realmente fue un presupuesto alto. Y es que una vez terminó de aplicar esta base, pues entonces a pintar las uñas, el peor color que ella tomó fue un color amarillo, este color van a ver que no solamente lo aplicó en una uña, sino que también lo aplicó en la uña del dedo de la mitad y en el pulgar. Entonces pasó al siguiente color, que fue un color café, aquí tengo que darle puntos extra porque ella se esforzó demasiado, o sea, este color café ella lo creó desde cero, combinando, como que ya tenía muy clara esa visión del color que quería en su mente, pero bueno, primero empezó entonces aplicando una capa, después vamos a aplicar la capa número dos, que obviamente eso hizo que ya el color quedara así súper, súper bien, tanto el amarillo como el café. De todas maneras, siento que eran como buenos esmaltes, entonces se veía súper bien, súper cubierta la uña, pero bueno, entonces ya para secarlo entonces, mano a la luz. Aquí pasamos entonces a la decoración ya en sí, como de cada una de las uñas. Además, en esta primera ustedes van a ver que ella empezó haciendo un francés con ayuda del café, ya que combinó los dos colores que ya estaban, pues los que ya había aplicado como en las otras uñas, después tomó un pincelito así, miniatura, de esos pincelitos de sirena. Cuando uno ve que saca los pincelitos de sirena, ya uno sabe que eso empezó, que la decoración viene con toda. Y es que con ese mini pincelito tomó un poquito de negro y empezó entonces a hacer una decoración en el meñique. Eran como unas pequeñas líneas negras, como un zigzag diría yo, que después pasó entonces a rellenarlo con café, entonces vean que de por sí las uñas tenían bastante, bastante detalle, porque no solo esta uña estaba así, sino que ya van a ver que así fue con todas. En la siguiente uña la decoración empezó a ser un poquito diferente, porque aquí empezó con el negro, pero ya van a ver que lo que ella hizo fue hacer una decoración redonda. Eran unos pequeños circulitos, entonces empezó a cubrir toda la uña con esos circulitos. Obviamente mano a la luz para que se secara. Aquí van a ver entonces que este negro también lo aplicó en el pulgar para hacer como unas líneas, que diría yo que fue la combinación de los dos diseños, porque no eran ni redondas, pero tampoco eran pues así las líneas más rectas del todo, eran así como libres, como fluidas. El siguiente elemento estrella fue el dorado, porque ella pasó encima de esa decoración negra que había hecho agregar entonces detalles en las diferentes uñas, como complementando lo que había hecho más o menos. Aquí van a ver que en algunas agregó líneas, en otras simplemente agregó como más detalles de lo que había creado, pero pues lo replicó esta vez con dorado. Aquí pasamos entonces a la decoración de la siguiente uña, que me llamó muchísimo la atención, porque vean lo que hizo. Tomó una pintura color negro y empezó a hacer unas bolitas que literal quedaron en 3D, así súper 3D. Yo pensé que cuando se secara eso iba a quedar plano, pero por suerte no fue así, entonces me gustó muchísimo porque la verdad le agregó textura y detalle a la cosa, y no fue como una cosa sutil en 3D, sino que fue un 3D bastante, bastante marcado, porque ella me hizo sacar la mano y después volvió otra vez a retocar, entonces se veía pues como les digo, súper súper definido. Terminó con eso y para asegurarse entonces de que todo estuviera súper bien en su lugar, ella pasó a aplicar brillo en todas y cada una de las uñas, obviamente. Eso hace que el diseño se quede ahí, que no se mueva por nada del mundo, y bueno, como su nombre lo dice, obviamente le agrega brillo. Yo tenía mucha curiosidad porque aquí van a ver que hay una uña en específico que ella no tocó. O sea, ella no le hizo absolutamente nada, le aplicó el color y ya, entonces yo dije, si no me hizo nada o me la va a dejar así y va a ser una uña más tranqui, o se va a enloquecer con esta uña agregando como otro tipo de decoración, y efectivamente así fue. Ella tenía planeado algo muy exótico y es que aquí van a ver que ella empezó a sacar unas piedras, unas decoraciones extra, entonces empezó pegándolas en la uña de la mitad donde puso primero un corazón, le puso una piedra así gigante en todo el centro del corazón, o sea, como si las bolitas negras en 3D no hubieran sido suficientes, de verdad ella necesitaba agregar un brillo adicional y sí quedó pues bastante, bastante exótica esa uña. El índice entonces no tenía absolutamente nada como les dije y bueno, aquí van a ver que lo que hizo entonces fue pegar una pequeña cadena. Tengo que decirles la verdad, no fue tan fácil de pegar la cadena, entonces también pues ahí puntos extra porque en serio yo la veía esforzada, ella de verdad quería como darle una forma a la cadena, entonces se demoró bastante haciendo esto, pero al final como que siento que valió la pena porque pues obviamente logró pegarlo con ayuda de pega para uñas, quedó súper bien la cadena en su lugar con su figurita, ah bueno, en los laditos pasó a agregarle como unos detalles que me imagino yo puso como para darle más detalle a la cosa y eran unos papelitos así que eran en forma de corazón dorado. En el meñique entonces también agregó algunas piedras como para terminar de decorar, bueno no solamente en el meñique, acá acabo de ver que al pulgar también le agregó algunas piedras, o sea es que la decoración trascendió, ¿saben? porque no solamente fue el super diseño que me hizo, sino que también agregó decoración en 3D, entonces las uñas en serio estaban llenas de detalle, con muchas cosas sucediendo, pero siento que definitivamente todo esto era parte del look que ella estaba diseñando, aprovechando el presupuesto tan amplio que le di. Y ya con eso entonces terminamos las uñas baratas. En este momento en el poblado, que es de los sectores más hum hum de todo Medellín, yo sabía que aquí obviamente iba a encontrar un lugar pues como caro para este versus entonces, ya estuve preguntando como qué disponibilidad tenían, sorprendentemente en muchos lugares están como super full, y la verdad yo como que no pedí cita, o sea simplemente esperaba como que entrar, preguntar precios y así, pero bueno ya, como vi que está un poquito difícil conseguir la cita, pues voy a aprovechar que aquí hay disponibilidad, que es un lugar así super premium, super bonito, para entrar entonces a que me hagan las uñas. Para el lugar caro, a diferencia del lugar barato, yo no sé si el presupuesto que puse va a ser demasiado poquito, y pues lo que me van a hacer es algo muy básico y muy sencillo, pero bueno precisamente de eso se trata como este video que estamos haciendo, y es para ver entonces qué diferentes resultados podemos obtener, pues ofreciendo el mismo presupuesto, entonces estoy como que muy emocionada, la verdad ya quiero ver qué me van a hacer. En el lugar caro ya van a ver que el método que utilizaron para hacer absolutamente todo, fue completamente diferente, igual empezamos por lo aburrido, donde retiraron cutículas, cueritos, todo lo del manicure en sí, y ya pasaron a limpiar entonces todo súper súper bien, con ayuda de un mini cepillito, que admito que me quería llevar, porque yo amo todo lo mini, y bueno aquí el método que utilizaron para darle largo a la uña, fueron acrílicas, yo creo que es muy raro encontrar un lugar en Colombia, donde no utilicen acrílicas, porque la verdad muy rara vez me ha tocado, pero bueno me pareció muy bueno, porque la verdad es que sí fue un método muy distinto al que utilizaron en el otro lugar, así que aquí acomodaron los moldes en cada una de las uñas, que es lo que usan para poderle dar el largo, y con ayuda del acrílico entonces empezaron a dar la forma, y bueno obviamente pues el largo, recuerden que antes de empezar yo especificé cuál era el presupuesto que traía para las uñas, entonces esto ya limitaba a quien me las estaba haciendo, porque a diferencia del lugar barato, pues acá los servicios son más costosos, entonces por eso tenían que quedarse como dentro de esa ventana de precio que les di, retiraron todos los moldes, cuando ya secaron las uñas y con ayuda de la lima pasaron a pulir, entonces súper súper bien las uñas, para que ya la forma quedara perfecta, sin yo darme cuenta desde que pusieron el acrílico, ya había empezado en sí la decoración que me estaban haciendo, porque el acrílico que pusieron fue un acrílico rosadito suave, a veces ponen uno transparente, pero ya van a ver por qué en esta ocasión en específico eligieron este, terminaron con eso y me hicieron también una exfoliación en la mano con mini masajito y todo, y ya cuando estaba todo listo empezamos en sí con la decoración, lo primero, lo primero fue lo típico de la base para poder preparar la uña, para el color que van a aplicar encima, aquí también usaron semi permanente, entonces a medida que me iban haciendo algo, mano a la luz para que se secara súper súper bien, y ahorita les dije que el acrílico que usaron también era parte de la decoración, porque ya van a ver entonces que el color que aplicaron en las uñas, fue un color muy muy traslúcido, era como un tono crema, lo más suavecito del mundo entero, que ya combinado con el rosadito del fondo, daba un tono así súper lindo, ya después podían aplicar entonces la capa número 2, y esto ya definitivamente fue perfecto, e hizo que se viera perfecta la uña, como con un tono leche, pero era leche, era como nieve, pero tampoco era nieve, yo no sé, era como blanquito rosado, a medida que me iban haciendo las uñas, también se preocuparon mucho por los mini detalles, por ejemplo, si de pronto se salían, pues ya pasaba como a limpiar todo súper bien, y me aplicaron una capa mate únicamente en una uña, o sea, la decoración principal, la hicieron solamente en una uña, o sea, con el presupuesto que yo puse alcanzó para una uña, entonces aquí tomaron negro, y empezaron a crear unas formas desde cero, si tengo que decirles algo, y es que aquí se tomaron su tiempo agregando el detalle con el negro, empezaron a crear una forma como de un arabesco, yo no sé la verdad eso como se llama, pero si fue muy interesante, porque a esta uña le agregaron mucho detalle con esa forma que estaban creando en negro, entonces yo puse mano en la luz para que se secara súper bien, y vean lo que les estaba diciendo del detalle, aquí ella tomó una mini brochita, y aplicó brillo, pero lo aplicó únicamente encima de esta forma que había creado, ya ustedes van a ver por qué, ya ustedes van a ver por qué, y eso cuando yo saqué la mano, lo que hicieron fue tomar una esponjita con un pigmento, para crear un efecto espejo en la uña, entonces este negro fue el fondo perfecto, para que quedara así completa, completamente reflectivo, ustedes ya van a ver que literal estaba quedando así súper súper brillante, y el contraste del fondo suavecito, con este detalle brillante que le agregaron, si me preguntan a mí, la verdad me iba a rollo, sentí la verdad que fue súper súper lindo, honestamente yo me habría hecho eso en todas las uñas, ustedes ya me conocen, pero como teníamos un bajo presupuesto, pues yo sabía que obviamente, esto iba a ser lo máximo que me iban a hacer, cuando terminaron pasaron a limpiar el exceso, y limpiaron con ayuda de un palillito súper bien la uña, para que el fondo quedara así completamente limpio, y que el detalle del brillo se centrara únicamente en el diseño que habían hecho, porque obviamente al haberlo puesto, pues se había como medio regado, para mi sorpresa, esta no fue la única decoración que me hicieron, porque pasaron a poner un poquito de gel cerca de la cutícula, en todas todas las uñas, y es que aquí van a ver que esto lo hicieron para pasar a pegar unas mini mini piedras, entonces la verdad yo estaba feliz, porque este, aunque fue un detalle muy sutil, sentí que fue una muy buena manera de complementar la decoración de las uñas, no, y es que incluso aquí van a ver que regaron una piedra también en la uña que estaba decorada, y como era la uña de la mitad, era como que esta uña era el centro de la tensión, y ya las otras complementaban pues el resto del diseño, obviamente entonces mararon la luz para que secara todo súper bien, pasaron a aplicar una capa de brillo, que como su nombre lo dice, es el brillo, para que quede todo muy brillante en su lugar, proteger el color que habían aplicado, y obviamente este diseño de efecto espejo metálico que habían creado, por último aplicaron un poquito de aceite en la cutícula, y con eso terminamos entonces las uñas en el lugar caro. Bueno, definitivamente los resultados quedaron muy diferentes en ambos lugares, y me sorprendió muchísimo porque por primera vez en la historia de los Versus, pagué exactamente lo mismo en el lugar barato y en el lugar caro, y es que en ambos lugares yo pedí que me hicieran unas uñas de 100 mil pesos colombianos, que son aproximadamente 20 dólares, y bueno, ya ustedes pueden ver más o menos entonces cómo interpretaron esto en ambos lugares, que si me preguntaron a mi de tu amana, siento que fue algo muy muy barato, o muy caro. ¿Para qué resultado tengo mis opiniones? Pero bueno, ¿qué tienen ustedes que piensan en los comentarios? Espero que hayan disfrutado mucho este video, y si fue así recuerden darme gusta, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá se las voy a dejar, y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí a mi canal, activar notificaciones, y mandame una foto por cualquiera de mis redes sociales, en donde me muestren que tienen notificaciones activadas, así vamos a poder conectar y con eso no mucho más, y todos nos vemos en el próximo video, ¡chao!